Bueno, ahora sí, compañeras. Hola, buenas tardes. Continuamos con estas sesiones tan intensas, tan enriquecedoras y tan agradables de reencuentro y de aportes. Con los cafetitos, las infusiones, las leches, lo que sea, así para entrar en calor. Lo que cada quien ha ido escogiendo, obviamente. Y con el calorcito humano, además del humano, que nos aportan las estufitas, que vienen muy bien hoy, en esta tarde fría. Bueno, buenas tardes a todas, queridas compañeras. Aquí quien les habla es Carmen Castro. Tengo el inmenso placer de estar acompañada en este último plenario con unas mujeres estupendas, además de quienes estáis aquí, obviamente, aquí en este plenario, para intentar abrir una conversación, un diálogo que aporte algunos elementos o hilos de los que puedan resultar de interés para un posterior debate, para reflexionar conjuntamente o para valorar y decidir por dónde vamos. Bueno, yo soy economista, activista feminista. Siempre digo que mi escuela de aprendizaje es el activismo feminista, que es de donde vengo. Es verdad que me doctoré en economía y soy profesora de estructura económica de la Universidad de Valencia, pero eso es algo meramente anecdótico y coyuntural. Me considero ciudadana del mundo, pero realmente mi mundo está en el territorio del Estado español, aunque luego yo quiero pensar que el mundo es mucho más amplio como lo es, efectivamente. Soy integrante de un espacio de encuentro, investigación y acción que se creó en el 2017 en la Universidad de Valencia, que es la Cátedra de Economía Feminista, de la que luego os intentaré contar algunas cuestiones y que hay otras compañeras por aquí participando en este congreso. Y me han encomendado la tarea de contaros un poco qué es esto que proponemos en el plenario, invitaros a presentar a que conozcáis a las mujeres y compañeras que están aportando también desde el plenario y un poco hemos decidido que queríamos romper la estructura de moderación y participaciones y que nos íbamos a ir pasando el doble rol de participante y moderadoras sucesivamente. Así que no es que estemos jugando a lo de quién tiene el micro, que también, pero que si veis estas cosas tienen que ver con eso. Aunque luego nos presentaremos un poquito más, pero deciros que en este plenario, en donde queremos abordar la existencia, la evolución, el papel, el refuerzo, el hacia dónde vamos con las redes de economía feminista en el ámbito internacional, desde lo local a lo global, hemos dicho siempre, ahora queremos pensarlo en esa dimensión y en esa amplitud. Y para ello hemos montado este panel. A ver qué os parece. Os cuento. Tengo a mi derecha inmediata, que no ideológica, pero sí física, Ana Isabel Arenas, que viene de Colombia y que luego os la presento un poquito más para que sepáis, sobre su experiencia en las mesas internacionales de economía feminista y muchas otras cosas a lo largo de su vida. Al lado de Anabel, de Anaí, tengo a Ofir Muñoz, que viene de Colombia también, concretamente de la municipalidad de Cali y que luego tendremos ocasión de presentarla un poquito con mayor detenimiento, ¿verdad, Ofir? Y que tiene un bagaje, un proceso y unas experiencias fantásticas y estupendas desde la educación popular, el activismo feminista y el tejer redes en lo comunitario, ¿vale? En clave feminista. Aquí a mi izquierda tengo a Raquel Coello. Ella también es economista. Vamos, somos a nuevo plenario, toda economía. Luego hablamos de la interdisciplinariedad. Bueno, esto lo dejo porque luego tiraré de ello también. No os vayáis a pensar que hay algo casual. Raquel Coello es economista, también viene, también tiene una larga trayectoria y recorrido histórico en el mundo de las sociedades civiles y también en las estrategias de aterrizaje en Latinoamérica sobre presupuestos con enfoque de género y empoderamiento económico de las mujeres. Y conectadas de manera virtual tenemos a Alison Basconet desde Ecuador, profesora de economía feminista, activista también y con una larga trayectoria de la que luego nos contará un poquito. Hola Alison, encantada de verte por pantalla. Y tenemos a Alba Carosio, conectada desde Venezuela como una de las participantes y coordinadora en representación de RENTE, la red latinoamericana de mujeres transformando la economía. Bueno, una experiencia apasionante y muy necesaria de conocer para, si es que todavía no conocéis o no conocemos, para seguir tejiendo redes. Hola Alba, encantada de tenerte aquí conectada también. Muchas gracias. Bueno, luego cada una nos iremos dando paso. Pero me han pedido otra tarea desde la propia organización del Congreso y es contaros un poco qué hacemos aquí. Y cada una diría, pues aquí hacemos lo que cada una venimos a hacer, pues a encontrarnos, a debatir, a aportar, a lamentar. No. ¿Qué hacemos aquí? Es decir, cómo llegamos al VIII Congreso de Economía Feminista a encontrarnos aquí todas estas mujeres con todas estas inquietudes que traemos encima y con todos estos conflictos, malestares, bienestares y politización de los mismos hasta donde podemos ir llegando. Y bueno, pues yo con mucho gusto pero también con toda la humildad de la que sea posible en este momento que no sé hasta dónde llegaré, os diré que somos, digo, con toda la humildad porque hemos tenido esta mañana y a lo largo del día de ayer a dos de las precursoras y pioneras de la economía feminista en el Estado español y en parte de Latinoamérica en el mundo mundial, me atrevería a decir, junto con muchas otras, Lourdes Venería y Cristina Carrasco. Y entonces hablar un poco de genealogía de los congresos de economía feminista sabiendo que estas dos pedazo de mujeres, compañeras, maestras que nos han inspirado y que nos siguen alentando los caminos de la exploración, del debate y de la acción política y de economía feminista, pues a una le da así como un poco de rinti-nti. Bueno, dicho esto, muy brevemente, que ya veis que me voy enrollando en los calentamientos, pues sí, efectivamente somos parte de un proceso. No salimos, no brotamos como los champiñones, somos parte de un proceso y los congresos de economía feminista, el Congreso Estatal de Economía Feminista, que cumple este año su mayoría de edad, porque son 18 años ya desde el primer Congreso Estatal de Economía Feminista, tiene un largo recorrido en donde hemos ido viviendo distintos procesos de apertura, de giros, de encuentros, de cambios de enfoque, de amplitud, de apertura, en fin, de todo esto. Es interesante recordar que surge la iniciativa de organizar un primer Congreso Estatal de Economía Feminista a raíz de un grupo de economistas que aplicaban una mirada feminista a la economía en las jornadas y en los grupos de discusión de economía crítica. Precisamente esa necesidad de, a pesar de compartir con las corrientes de economía crítica, crítica a la economía ortodoxa, de compartir esa parte de crítica, surge la necesidad de crear un espacio propio por el propio crecimiento y la intensidad de los debates y la necesidad de profundizar en ello. Y esto se plasma en el 2005 con el primer Congreso de Economía Feminista que se celebra en Bilbao, fundamentalmente. Y a partir de entonces, con algunas excepciones, pero podríamos decir que cada dos años se han ido celebrando congresos estatales de economía feminista procurando que no coincidiesen o que fuesen alternos a la celebración de las jornadas de economía crítica que se siguen realizando. Digo con algunas excepciones porque ha habido algunos momentos en donde no ha sido posible hacer ese Congreso bianual de la economía feminista y se han organizado otros espacios de encuentro como jornadas estatales, intermedias, entre congresos. Desde el primer Congreso en Bilbao hemos ido actualizando nuestras convocatorias y nuestras citas en Zaragoza, en Baeza, en Carmona, en Vic, en Valencia, en Bilbao otra vez y ahora aquí en Barcelona. Y por el medio nos hemos encontrado en esas jornadas estatales de economía feminista que intentaban suplir la ausencia de posibilidad de encontrarnos en un Congreso estatal y que esas jornadas tuvieron lugar en Madrid en el 2011, si no recuerdo mal, y en el 2017, en donde no se pudieron celebrar. Durante todo este recorrido hemos ido revisándonos nosotras mismas. De hecho, los congresos empiezan con una dimensión muy vinculada a la investigación académica y se van abriendo por el propio proceso y la propia evolución en sí misma hacia un planteamiento más amplio que no solo da cabida a la investigación del ámbito académico, sino también a la formación, al encuentro, a los aportes desde las experiencias prácticas, a los grupos de debate y de acción política. Concretamente es en el Congreso de Baeza en 2013 en donde se hace esa ampliación de estructura marco del Congreso que hemos mantenido hasta ahora. Es decir, que hay como tres ejes en la organización. Uno que tiene que ver con la investigación y son las comunicaciones. Otro que tiene que ver con la formación académica práctica, los talleres y las metodologías. Y otro que tiene que ver con las propuestas de debate y acción política. En esta ampliación de estructura hemos ido ampliando también el enfoque y la mirada. Yo ayer intentaba hacer repaso de por dónde empezábamos, por dónde se empezó con el primer Congreso y hacia dónde hemos ido yendo en la amplitud de temas y he visto que han ido floreciendo. Es verdad que al principio hablábamos de, fundamentalmente, desarrollo, cooperación internacional, de los procesos de globalización, de globalización financiera, de la producción doméstica y el valor del trabajo no remunerado en el ámbito de los hogares y que a lo largo de estos años hemos ido ampliando también las miradas, los enfoques y los temas. Han ido emergiendo la conceptualización del trabajo de los cuidados, la necesidad de generar indicadores estadísticos alternativos, la necesidad de meternos más de lleno en esa mirada feminista a los mercados de trabajo y a todo el sistema de las políticas macro y en este Congreso abordamos, como no, la economía digital, uno de los grandes procesos. Bien, en todo este proceso el conflicto capital-vida ha ido cobrando fuerza a la hora de explicitar esas inquietudes y malestares parte del análisis. Por eso, esta pequeña introducción, Somos Producto, este octavo congreso estatal, del trabajo de mucha gente que ha estado implicada en él, pero también de un proceso largo y un recorrido en el que hemos estado acompañándonos. Unas hemos entrado, otras han salido, pero hemos estado acompañándonos. No las puedo nombrar a todas, pero así como he nombrado a dos de las pioneras, permitidme que, al menos de una manera muy rápida, desde el principio han pasado compañeras, pues como Yolanda, que todavía no se acompañan, pero en distintos ámbitos, pues como Yolanda Juveto, como Merche Larrañaga, como Paloma de Villota, como María Pazos, Amaya Pérez Orozco, Raquel Coello, en fin, muchas otras más, como Coral del Río, obviamente, o como Astriz Ajenjo, como Sandra Esquerra o como yo misma. Y muchísimas otras que no las menciono porque no las puedo mencionar a todas. ¿Qué tiene de interés este recorrido, aparte de la propia experiencia en sí? Que nos da un punto de, del de dónde venimos, qué es lo que hemos estado departiendo y un foco de interés que yo creo que es el que enlaza ahora con el contenido de nuestras intervenciones. ¿Qué es? La ampliación de los enfoques y de las miradas nos hizo abrirnos a la interdisciplinaridad. Porque no solo queríamos hacer una mirada, aplicar miradas feministas a la economía, sino que queríamos incorporar aristas múltiples a la hora de hacer el análisis económico, de cómo afecta las condiciones de vida de las mujeres y la necesidad de transformar los procesos y las realidades. Quizá el punto en este momento sería hasta qué punto, no sé, lo dejo ahí, estas interdisciplinaridades necesarias que enriquecen el análisis están diluyendo, están adquiriendo mayor peso que el que proporcionalmente le vamos dejando al análisis económico desde esa mirada feminista. Esto lo dejo ahí. Como uno de los elementos que queríamos aportar en este plenario estaba la necesidad de mantener, más allá de los encuentros puntuales, un espacio de interacción, debate y formación permanente para reforzar las estrategias hacia la incidencia política. Así nació la Cátedra de Economía Feminista. Es fruto de esos procesos y eso es lo que tiene en mira. Cómo aplicar miradas feministas al análisis económico para incidir en el cambio del planteamiento de las políticas. Bueno, como yo ya me he comido mi tiempo de presentación y de intervención, os voy a contar ahora, voy a cambiar el papel y voy a darle paso a la compañera Ana Isabel Arenas, que está aquí y que, Ana Isabel, yo te preguntaría ya así directamente, desde tu experiencia en el recorrido que tenéis de la articulación territorial de las mesas de economía feminista en Colombia, ¿cuál crees que es el aprendizaje del proceso que habéis seguido y dónde os coloca a la hora de pensar en este momento sobre por dónde tiramos de cara a las alianzas estrategias para transformar la economía y la vida, la política y la vida de las mujeres? Buenas tardes, buenas tardes a todo el grupo que está escuchándonos acá, a mis colegas acá del panel, a las dos. Hola, Alison, hola, Alba. Bueno, a ver, el aprendizaje. Muchos aprendizajes, continúan estos aprendizajes, solamente empiezo con una pequeña propaganda y es que estamos seis personas de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá. Es un gran esfuerzo que han hecho mis colegas a venir por su cuenta. Está Diana Ávila, Diana Ramírez, está Andrea Paola García, está Angélica Morán y está Ana María Granda. Yo les quería dar un agradecimiento a ustedes por estar acá, porque ustedes son las que van a seguir con esto y esto es parte de hacer sus propias relaciones y su aprendizaje propio. Bueno, a ver, hay dos puntos que rápidamente quiero plantear porque me están llevando el tiempo. Ya empezaste a contarme, ustedes verán. Son dos puntos. A ver, ¿a qué nos ha traído esto? Lo que estamos haciendo hoy también es producto de conversaciones con personas como Carmen, con quien hemos venido haciendo conversaciones permanentes a través del Zoom, pero también a nivel personal que ella ha ido con Raquel, a menudo también nos acompaña en nuestros eventos. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado las mesas, en Colombia en este momento hay siete mesas, viven solicitándonos capacitaciones. Entonces, yo por ejemplo, yo le decía, yo comentaba, las bibliografías son las de las maestras que tú nombraste, tenemos todas y las tuyas también. Tenemos todo lo que se va produciendo, hacemos bibliografías, etcétera. Pero no hay una formación sistemática. Nosotras el año pasado hicimos 18 reuniones por Zoom con personas de siete ciudades de Colombia haciendo temas. Uno de los temas fue economía feminista con Carmen, otro fue uno sobre datos feministas, otro fue la economía social y solidaria, otro fue la economía vista de todas las interseccionalidades, etcétera. Entonces, por eso es que decimos, necesitamos, es decir, hemos hecho cursos de formación, estudiamos de manera permanente, pero queremos hacer algo más sistemático y con más personas. Porque no importa que no estén en las mesas, hay personas que se apuntan a estos cursos, etcétera. Y entonces, ahí es donde dijimos, bueno, tenemos que hacer algo más sistematizado y con Carmen hemos pensado que vale la pena hacerlo. Porque ahí están las mesas, pero hay otras organizaciones sociales, hay otros grupos de los territorios que quieren hacerlo. Y aquí voy al segundo. Entonces, de un lado, hay carencia de una formación académica sobre economía feminista porque no la tienen las universidades, no la tiene la academia. Entonces, eso nos hace que haya fallas en algunas fundamentaciones que queremos hacer en la incidencia política que hacemos sobre planas de desarrollo, etcétera, pero con formación formada. Queremos tener incidencia formada académicamente o de mayor conocimiento, etcétera. Y el segundo punto que les quería plantear es que en este momento en América Latina y sobre todo en mi país, Colombia, tenemos un momento político muy interesante con un gobierno muy amigable, distinto a todo lo que yo en mi vida he vivido en Colombia. Entonces, tenemos la posibilidad de acercar la academia, de acercar otros grupos. Y consideramos que es fundamental profundizar la economía feminista. Economía del cuidado es un tema que está de punta, pero también tenemos reforma tributaria, queremos participar en la reforma tributaria. Reforma laboral, queremos participar en la reforma laboral, etcétera. Es decir, pero como les digo con información. Entonces, en este sentido, consideramos que es absolutamente pertinente plantear una propuesta que esté alimentando y propiciando esas condiciones. Es decir, que se conozca la economía feminista por economistas, pero también por personas no economistas que trabajan en temas que tienen que ver con eso. Hemos tratado de acercarnos, como les digo, a la academia, pero bueno, no ha sido fácil, pero vamos a comenzar a hacerlo ya de manera más sistematizada. Entonces, yo solamente quiero terminar diciendo, nosotras hacemos cursos de formación con mujeres rurales, cursos de formación con territorios. Entonces, queremos complementar la parte académica. Y por eso pensamos lo que un poco está hablando Carmen, y es al ser algo así como una escuela internacional sobre economía feminista virtual. Y de pronto, si vemos, hacerla de carácter permanente. Y el hecho de que, y eso lo hemos pensado Colombia y España, pero por ejemplo, Portugal ahí parece un interés. Alison de Ecuador decía que ella le tenía interés en de pronto sumarse a esto, y otros países con los que hemos hablado poco a poco se irían sumando. Entonces, la idea es empezar con quien haga el CASE y establecer un sistema de formación permanente sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, entonces, aparece, aparece. Bueno, les quiero yo presentar a mi amiga Raquel Cuello, que fue la que me introdujo en 2002 en los presupuestos con enfoque de género. Y bueno, y después ya me pasé a tributación. Y Raquel conoce muy bien América Latina, ha trabajado muchos años en América Latina, es una persona muy querida y valorada. Ahora está encargada de NONU Mujeres, de lo que tiene que ver la, ya ustedes saben que es doctora en Economía de la Complutense, ¿cierto? Y ella está encargada de lo que es empoderamiento económico en la oficina de Panamá de NONU Mujeres para América Latina. A ver, Raquel, tú conociendo, como has conocido, digamos, América Latina y vives en contacto con España, ¿tú cuáles consideras que serían como los principales temas en esto que venimos hablando de la economía feminista, que por supuesto se articula con otras disciplinas, pero desde la economía feminista, ¿qué verías, cómo lo verías, de tu conocimiento sobre la región, de lo que estamos haciendo en esta parte, digamos, qué verías que es muy importante que tengamos en cuenta para la propuesta que estamos planteando? Bueno, gracias, Anaí. Bueno, primero gracias por permitirme estar en este panel y en este espacio de lujo, porque efectivamente yo creo que esta articulación academia-activismo, que también siento que ha sido una de las grandes ganancias de los congresos de economía feminista, son congresos académicos, pero que han permitido, yo creo, crear una escuela activista de economía feminista, aunque seamos no todas economistas, pero esa articulación, yo siento que ahora tiene como un momento clave de oportunidad para incidir en varias agendas. Una de ellas, y yo creo que se ha visto abrumadoramente en todas las mesas aquí en debates, es justamente la cuestión de cuidados. Cuidados que efectivamente se trajo a la economía, o fue, yo creo que cuidados fue la variable que desde la economía feminista nos ayudó a ver que no todo lo que es transable en el mercado es economía, pero ha trascendido, digamos, esta mirada económica o economicista para instalarse como una manera de entender la sociedad. Y en ese sentido, bueno, tanto aquí en el Estado español como en América Latina, los cuidados están en el centro de la agenda, de los debates. En América Latina, lo comentábamos antes con las compañías de clase, hay 13 países que actualmente están trabajando por el impulso de lo que están llamando sistemas integrales de cuidado. Me quiero detener un poquito aquí en esta noción, porque también siento que este es un elemento, un marco conceptual y de políticas que aporta América Latina. La experiencia pionera de los sistemas integrales de cuidado surge en Uruguay, no surge de la nada, surge justamente porque hay una red procuidados que venía de la sociedad civil, que venía debatiendo de estos temas, con economistas feministas, pero también desde la multidisciplinariedad. y esa red procuidados después de mucho tiempo logra, bueno, pues con un gobierno, digamos, que aperturiza a este tipo de políticas, que se instale este sistema integral. Cuando hablamos de sistema integral de cuidados, lo que estamos hablando es primero de una manera de hacer política que integra políticas intersectoriales. Ya sabemos que cuidados no es solo, cuidado de la infancia, no es solo, o sea, hay muchas políticas que afectan los cuidados, el transporte, la movilidad, los usos del tiempo. Entonces, integra o busca integrar todas estas distintas políticas intersectoriales, pero sí hacerlo con una dotación de una arquitectura institucional, una gobernanza, un marco regulatorio y también un financiamiento que le dé cierta sostenibilidad, para que de alguna manera pueda pervivir. Y además, en esa gobernanza, también quiero comentar otro espacio de incidencia importante que se dio en Uruguay. Hay un mecanismo que es de articulación institucional de las instituciones del Estado, pero hay un mecanismo de diálogo también y de aportes desde la sociedad civil, incluida la academia. Entonces, bueno, con esta noción de sistemas integrales de cuidado, estos 11 países avanzan, hay oportunidad de incidir y de trabajar. Vosotras que tenéis tenido las mesas de cuidado desde la sociedad civil, en muchos países sois más, o sea, digamos, estáis en esos diálogos, me consta. Pero también ahí contaros que muy recientemente la agenda está tan fresca, digamos, tan encima de la mesa, que la Conferencia Regional de la Mujer para América Latina del Caribe, que es el único, América Latina es la única región que reúne a los ministerios, a los mecanismos de la mujer una vez cada tres años, desde hace 45 años, para acordar una agenda regional de género. Bueno, la agenda regional de género y que se aprobó ahora en noviembre fue sobre la sociedad del cuidado, se alcanza el consenso de Buenos Aires, donde se colocan, digo, son acuerdos políticos ya alcanzados, ¿verdad? que no se alcanzan solo porque hay gobiernos interesados o con compromiso político, sino porque ha habido una academia y una sociedad civil que ha estado influyendo. Pero el compromiso de Buenos Aires tiene elementos tan importantes como asegurar una adecuada financiación, trabajar en políticas macroeconómicas con perspectiva de género, es decir, que estos son elementos que se han ido aportando desde la academia, desde el debate de la sociedad civil con la academia, para influir en la agenda política. Entonces, bueno, América Latina tiene este consenso de Buenos Aires, aquí en Europa se nos acaba de aprobar una estrategia europea de cuidados, a eso hay que darle, digo, pies, manos, concreción. A nivel del Estado español sí hay una mesa asesora por los cuidados, donde como estamos interactuando sociedad civil con instituciones públicas, pero a eso hay que darle, digamos, también esa institucionalidad. Bueno, entonces, cuidado es como un primer elemento. Tú aportabas algunos otros, Ana y yo coincido, es todo el espacio, digamos, de política fiscal. Durante un tiempo estuvimos mirando los presupuestos, los presupuestos del lado del gasto, pero ahora se abren realmente oportunidades en el lado también de la fiscalidad entendida como algo más amplio, cómo mover la frontera al espacio fiscal y por qué esto es importante. Bueno, primero es importante porque la fiscalidad permite redistribuir. Entonces, no podemos redistribuir tiempos, no podemos redistribuir recursos, sino redistribuimos también los ingresos del Estado a través también de políticas. Entonces, América Latina, que es uno de los continentes más desiguales, sino el más desigual del mundo, ha sido por mucho tiempo muy reacia a reformar sus sistemas fiscales y tributarios. Ahora hay algunos países, Colombia es uno de ellos, tú lo has dicho, Chile, aunque echaron para atrás hace una semana la reforma tributaria, pero en todo caso hay espacios de diálogo político de capacidad de influir en estas reformas tributarias que son importantes a aprovechar. También está la reforma de pensiones, que también, por cierto, es una reforma que está en marcha aquí. Y yo estaba muy atenta a ver, pues se filtraban noticias, qué es lo que nos contarán, nos penalizarán la edad de jubilación. Ya sabemos que las mujeres por los sesgos que tiene el mercado laboral y nuestra incorporación al mercado laboral, nos incorporamos con peores salarios, menos tiempos de cotizaciones, cotizaciones a tiempo parcial, también vamos penalizadas en nuestro acceso a las jubilaciones. Entonces, las reformas de las pensiones también son un espacio donde tenemos que entrar desde la economía feminista para no seguir contando con esos sistemas que al final nos acaban perpetuando las aigüadas. Y por último, y ya con esto voy a ir hablando, no quería dejar de tocar el tema del Congreso, el de la inclusión o el de la economía digital feminista. Algo surgió en la primera plenaria donde ahora acaba de ser la conferencia del estatus de la mujer que está tratando este tema de manera explícita. también desde América Latina en el marco de la conferencia regional de la mujer se prepararon documentos, se elaboraron documentos preparatorios, se llevó una declaración también de ministras consensuada a la conferencia de Nueva York y ahí se apuntan algunos desafíos que muchos de ellos también han venido aquí planteándose. Los desafíos son enormes, algunos tienen que ver obviamente con cómo las mujeres nos integramos a esa economía digital, qué economía digital queremos construir para qué futuro, pero hay también otros temas como tienen que ver con cómo combatimos las nuevas formas de violencia que son las violencias en los temas de las redes sociales, cómo incorporamos también lo veíamos con los ejemplos de cómo se utiliza la inteligencia artificial, cómo los sesgos de género que venían siendo los contenidos tanto educativos como de medios de comunicación ahora también se nos trasladan a través de todas estas herramientas de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, en realidad esto no es sino para alentar de que como academia y como sociedad civil y como activismo tenemos que seguirnos formando porque tenemos que estar presente en estos debates tan fundamentales con esta mirada de economía feminista. vale, y siguiendo nuestra alternancia me toca a mí presentar ahora a Ofir Ofir Muñoz, bueno, ella es una educadora popular, ella es una activista del movimiento de afrodescendientes en Colombia y ahora es una mujer que ocupa el puesto de subsecretaria de políticas para la mujer en la alcaldía de Bogotá, es el puesto más alto, ay perdón, de Cali, por favor, de Cali, es el puesto más alto digamos para la máxima responsabilidad en este tipo de políticas, así que Ofir, muchísimas gracias por estar aquí, por desplazarte, por acompañarnos. Ofir, yo ahí en ese sentido un poco enlazando con la conversación que venimos teniendo, quería preguntarte cómo este ciclo, formación, activismo, capacidad de llevarlo a las políticas públicas, cómo lo habéis trasladado en vuestro caso a la política pública de Cali, cómo ha sido ese proceso y cómo estáis llevándolo a la práctica. Bueno, muchas gracias para todas, a quienes organizan y hacen posible que estemos aquí y a estas mujeres maravillosas que he ido conociendo para preparar este momento. Digamos que para Colombia, como lo decía Anaí, es un momento interesante, pero confluir con ese momento interesante del nivel nacional ha significado en los gobiernos locales también un trabajo de mujeres feministas que han estado desde el año 2017, a veces detrás de cámaras de quienes están en la posición de la subsecretaría de equidad de género y es subsecretaría en una secretaría de bienestar social, porque muchas, digamos, ciudades ya tienen una secretaría como tal que tiene, digamos, otro nivel, en Cali es una subsecretaría, inicialmente quien la lideraba cuando la crearon en 2017 no era una mujer feminista, pero allí habían detrás de cámara unas feministas y luego ingresan personas como yo a la administración en ese tiempo, pedagogas, hoy licenciada y magísteria de educación popular, para trabajar todo esto de la prevención de violencias y decíamos, bueno, para hacer prevención de violencias hay que trabajar economía del cuidado, no economía feminista, lo planteábamos como economía del cuidado porque hay que comprender ese rol tan central que tiene el cuidado y que es tan importante, tan necesario, queremos que todas las personas cuiden, pero al estar cargadas las mujeres frena el desarrollo de la vida de las mujeres y va en detrimento de su ser y de su bienestar. Lo empezamos a introducir en el equipo de prevención de violencias como un contenido temático para hacer esa formación política de las mujeres para prevenir violencias y empezamos a descubrir muchísimas cosas de cuando uno pone esto en diálogo y reflexión con las mujeres y lo tuvimos que llevar a las empresas porque empezamos a hacer también pactos empresariales para la equidad de las mujeres, escuelas tejiendo caminos para la equidad al interior de las empresas para que las empresas empezaran a aportar en esto de que hombres y mujeres cuiden y entonces den oportunidad, no le quiten oportunidad a las mujeres dejándolas de contratar o no promoviéndolas porque están encargadas del cuidado sino que más bien promuevan que los hombres cuiden también y que esto no esté cargado solo en las mujeres. Luego cambia de gobierno en el año digamos 2020 y por una incidencia política queda en el plan de desarrollo que para Cali se creara un sistema distrital de cuidado diseño y puesta en marcha. Año 2020 justo confluyendo allí con la pandemia que creo que esto ha salido en varios de los espacios de conversa aquí como la pandemia pone sobre la agenda el tema del cuidado e iniciamos en el año 2021 junto con Mariela López que está por aquí que coordina el equipo de sistema distrital de cuidado este trabajo para tener este sistema y bueno por ahí ya conocíamos a Nahí teníamos algunas conversas pero básicamente el trabajo lo empezamos con las mujeres en los territorios y con las mujeres en los territorios ya veníamos en un trabajo con ellas haciendo prevención y luego les decíamos bueno y que seguimos reflexionando del cuidado queremos entonces nos decían ellas que la sociedad nos cuide como le hemos cuidado a ella y empezamos a construir con ellas qué sería el sistema qué tendría que tener y nos encontramos con las mujeres afrodescendientes que nos decían que no queremos que el sistema distrital cuando viene de la alcaldía desconozca que hemos tenido prácticas ancestrales de cuidar como la familia extensa entonces entonces en el pacífico colombiano tengo primas primos tías tíos comadres compadres que no son de mi sangre pero son familia extensa y han aportado al cuidado desde lo colectivo comunitario pero también nos encontramos con tensiones con las mujeres indígenas que nos decían pero es que nosotras no queremos quitarnos ese rol de cuidar pero nosotras somos las responsables y también entrar en ese diálogo con ellas para comprender que si no hay una redistribución pues no hay finalmente un cambio significativo en la vida material de las mujeres justo en este tiempo 2021 pasamos a 2022 y se vuelve central la actualización de la política pública ya había cumplido 10 años y empezamos ese trabajo de actualizar la política pública un trabajo interno en la administración y con las mujeres organizadas paralelo a ello un trabajo fuerte con cooperación internacional para ir también amarrando esos puntos de con quien hemos tenido que articular y que potencia vemos en esto de construir articulaciones y redes con nuestra oficina de cooperación internacional y a través de ella también llegar a cooperantes internacionales y llegar al ayuntamiento de Barcelona que ha sido una posibilidad y puerta importante para que esto crezca llegar ahí también entonces a vincular para diseñar el sistema distrital de cuidado a economistas feministas al equipo de trabajo y por eso también estamos acá en este encuentro de economía feminista que no era el enfoque inicialmente solo una parte de la economía del cuidado también entonces allí llegó el proceso de articularnos con universidades para investigar y tener mucho más conocimiento ya habíamos estado con las mujeres en territorio pero queríamos hacer una encuesta una medición un poco más amplia y que contemplara la zona rural que no habíamos llegado suficientemente a la zona rural y bueno todo esto ha enriquecido ese proceso y dejamos instalado en 2022 en la política pública nuestra actual tiene cuatro dimensiones la dimensión uno y la que la dimensión uno y la que las cifras eran más alarmantes era la dimensión de la autonomía económica de las mujeres y allí dejamos instalado el derecho a un sistema distrital de cuidado anclándolo ya no sólo al plan de desarrollo que termina este año o el año siguiente porque este año tenemos elecciones sino dejándolo instalado en una política pública que va a diez años y bueno seguir esta formación política con las mujeres es el reto que seguimos teniendo este año para que pues haya esa fuerza de afuera de la administración que reclame también la importancia de sostener estos procesos en varios espacios también nos han preguntado cómo blindamos y cómo aseguramos las continuidad de esto que se viene trabajando desde lo público pero que obedece a voluntades políticas entonces seguir ese trabajo y como educadora popular pues la formación política es clave para que pues nos apoderemos de esos derechos y salgamos a gestionarlos aunque sigue siendo trabajo gratis de las mujeres hacer esto y bueno encontrarnos también con con la economía del cuidado con la micro red que hacemos parte de la micro red con SIDEO donde ciudades que estamos en este camino de construir o de tener estos sistemas nos conectamos para seguir aprendiendo y entender entonces que ya no solamente es hablar de cuidado sino que hay que pensar en los presupuestos pero en los presupuestos medirlo solamente no se necesita entonces la fiscalidad con enfoque de economía feminista y ha sido todo un camino de aprendizaje yo me he disfrutado y me he nutrido muchísimo con cada uno de los espacios y también vamos pensando en qué más he estado por allí hablando conversando con varias esta idea de la escuela internacional de economía feminista pues estaremos súper súper apuntadas esta posibilidad de seguir con esta micro red avanzando en diferentes temas porque necesitamos economistas feministas en planeación en hacienda en la secretaría de gobierno no sólo en la subsecretaría de equidad de género para que finalmente la vida de la material cambia aparte de las reformas que necesitamos de niveles nacionales entonces creo que hay mucha potencia de esto y algo más que quisiera apuntar ya para cerrar es que muchas mujeres feministas nos hemos aventurado a estar en los gobiernos y esto ha implicado estar en medio de dos fuerzas porque estar adentro en los gobiernos que son patriarcales pues no es fácil moviendo todos los asuntos que tienen que ver con la garantía de derechos para las mujeres pero también a veces con la fuerza de las mujeres que esperan mucho más y esperamos seguramente mucho del gobierno nacional pero tendrá también al gobierno que recorrer este camino que ha recorrido la subsecretaría de equidad de género para ir aprendiendo e ir creciendo y bueno necesitamos y buscaba aquí en la literatura tan rica que están vendiendo no hay esa bibliografía de mujeres feministas que han estado en gobierno y que nos den pistas de que ha funcionado que nos digan cuáles han sido esas cosas que definitivamente no debemos hacer o tal vez para ellas no funcionó tendríamos que ver si para otros contextos sí pero definitivamente que nos digan que es posible o porque finalmente ya no están en esos lugares de gobierno muchísimas gracias muchas gracias Sofía bueno vamos a dar paso a nuestras a las compañeras que tenemos ahí esperando para la conexión Alison Alison Vascones Vascones Alison es profesora de economía feminista y es especialista en derechos económicos de las mujeres o no mujeres en Ecuador desde allí está conectada y para continuar con este hilo de narrativo que estamos abordando Alison yo te plantearía en tu caso tú has trabajado en el ámbito y sigues trabajando en el ámbito de la investigación académica de la docencia académica pero también en procesos de incidencia política en políticas públicas quisiera preguntarte cuál es tu valoración de esa experiencia en este recorrido y cómo ves tú el enlace de esos dos procesos en la agenda feminista y política de Ecuador cuando quieras Alison gracias muchas gracias Carmen buenas tardes buenas noches a ustedes un gusto estar con ustedes virtualmente me hubiera encantado estar allá y disfrutar del cafecito del calor humano pero bueno ya será en otra ocasión siguiendo a Nahí Ecuador también es un país bastante interesante pero sobre todo porque tenemos una capacidad pendular impresionante hemos pasado los últimos 20 años por regímenes de unas y otras tendencias y bueno yo creo que también es una tendencia en América Latina este tema pendular pero también por eso es bien interesante mirar yo creo y a mí me da la impresión que en Ecuador ha habido una serie de cambios de los que hablaba pero también una serie de continuidades y eso es un poco preocupante es decir tenemos tenemos gobiernos que de alguna manera pueden ser considerados posneoliberales más progresistas pero yo tengo la impresión de que la matriz económica no cambia mucho y eso es una cuestión importante antes de antes de hablar un poco de los temas de agenda yo quería simplemente colocar me parece que es importante hablar de dos cosas o sea como cuáles son los temas de agenda de la economía feminista que ahora están que son importantes discutirlos y que están ocurriendo en Ecuador y en otros países de América Latina y sobre esa base plantear estos temas como más de agenda desde la academia desde la política pública el primero es como el como el país como nuestros países y como Ecuador especialmente es ubicado frente a lo que a mí me gusta llamar la crisis de reproducción social que va un poco más allá de estos temas de cuidados y de los trabajos y ahí saco una temática que creo que es de nueva cuenta que es necesario este volverla a retomar y a discutir que es el tema del trabajo mismo que es la crisis del trabajo en el Ecuador y en América Latina no ha habido nunca hubo un proceso de desarrollo capitalista como tal digamos y conviven muchas formas de trabajo siguen conviviendo muchas formas de trabajo pero ahora hay mucha más fuerza más presencia de otras economías de la informalidad por ejemplo como un sistema que es estructural que es histórico que siempre ha estado vigente que nunca es parte de un proceso de desarrollo si la economía es informal los trabajos son informales son irregulares son ilegales hay una visibilidad cada vez mayor de formas precapitalistas o no capitalistas de trabajo de nuevas formas de esclavitud que creo que es necesario también ubicarlas en estos momentos de crisis otro tema que es súper relevante para nuestras economías y para Ecuador particularmente es el tema de las migraciones del tema del trabajo desplazado las migraciones además como un correlato de la movilidad de los capitales como un correlato de esta globalización de los trabajos también pero en condiciones de explotación que además sostienen también estas movilidades globales otro tema es el de la crisis de los cuidados que ya se ha hablado y seguramente ustedes han hablado muchísimo pero que en el caso de nuestros países de los países del sur de Ecuador particularmente tiene un elemento clave que es este elemento de nuestro ingreso como trabajos en las cadenas globales de los cuidados no solamente a través de un trasvase digamos de trabajo sino de un lo que ha llamado ya Amaya y hay otras economistas un trasvase afectivo pero un trasvase de valores también es decir un reacomodo de nuestras economías y de nuestros trabajos y de nuestros flujos y de nuestros valores y de nuestros materiales en las economías globales que nos lleva a unas relaciones internacionales distintas y el otro elemento que creo que también es importante para ponerlo como en contexto y además debe estar presente en la agenda de la discusión es lo que llamamos los regímenes de la sostenibilidad de la vida nosotros hemos entrado siempre históricamente como país como economías nos hemos colocado como proveedoras de materiales de trabajos y de territorios en las economías globales incluyendo esos territorios los cuerpos de las propias mujeres pero allí la experiencia latinoamericana y la experiencia ecuatoriana particularmente sobre las respuestas ya lo decía o firme claramente las respuestas que hemos tenido desde las comunidades desde las organizaciones desde las asociaciones desde las mujeres particularmente ante las crisis y ante las economías y ante estos flujos no cierto económicos financieros son respuestas de resistencia pero son respuestas clave para poder entender además cómo funciona realmente la economía desde y localizadamente desde las mujeres pensar en sujetos económicos diversos comunitarios y pensar también en que hay formas diversas de generar recursos de compartirlos de gestionarlos y pensar en sostenibilidad es más allá obviamente de la financiera yo creo que casos como el ecuatoriano específicamente cuando tenemos unas iniciativas locales tan importantes son clave y como puesto obviamente en el caso del Ecuador un proceso importantísimo y por eso yo decía que el modelo económico no ha cambiado de reprimarización de extractivismo de reducción de las posibilidades de aprovisionamiento autónomo de las mujeres de sus economías que ha generado unos procesos de explotación que se lo llama de explotación pero también de deprivación de recursos y de los propios territorios en los que habitan las mujeres y las comunidades muy fuertes muy potentes que profundizan mucho más unas brechas que ni siquiera hemos tenido la capacidad todavía de medirlas y me parece a mí que además es importante colocar sobre esta base las luchas de las propias mujeres de las organizaciones de mujeres y allí yo relevo la agenda de activismo mucho más inclusive que la misma académica o de la política pública en las luchas antisistémicas que no son necesariamente en el Ecuador y en nuestros países proletarios sino más bien son campesinas indígenas feministas y las mujeres indígenas en el Ecuador han puesto de relieve estas temáticas más que cualquier otra organización entonces bueno pasando a un poco el tema específico de los cuatro elementos de agenda de los temas académicos de los temas de política pública señalar que empezar por este tema de la agenda de incidencia de la agenda del activismo yo creo que es importantísimo lo que ha ocurrido en el Ecuador de la reivindicación desde las luchas colectivas desde las mujeres rurales indígenas de las mujeres feministas defensoras del territorio defensoras de la naturaleza para poder proponer caminos diferentes de sostenibilidad de la vida pero para poder mostrar también esas desigualdades yo creo que se han mostrado los movimientos sociales y los eventos de crisis de política que ha ocurrido en el Ecuador en estos últimos años nos permite mirar esto decir que el cuidado es político que hay que politizar la olla digamos porque la comida el alimento es político también y es parte de las luchas de las mujeres también y creo que entender la economía desde ahí es bien complicado pero también es muy necesario y ahí yo me conecto con una con una agenda académica que lamentablemente todavía no se ha desarrollado mucho en los centros académicos más grandes en el Ecuador pero que hay mucha investigación acción o investigación aterrizada sobre estas temáticas que nos permiten analizar estos modelos económicos diversos pero también estas formas de sostenimiento diversas creo que hay un desarrollo importante en Ecuador y en algunos países de Latinoamérica en incorporar temas de feminismo de análisis de género en las universidades no todavía economía feminista me parece que esta idea de economía feminista todavía no permea mucho en la academia que hay investigación importante en temas laborales en temas de por ejemplo hay información muy importante sobre los del tiempo en los temas ecológicos sin que todavía también se vincule la agenda de la ecología el ecofeminismo con la de la economía creo que eso también es una es una deuda que tenemos pendiente esta vinculación entre estas dos agendas me parece que es necesario desde la academia desde la investigación pero también desde el activismo volver a las temáticas de la economía política Ecuador y América Latina sabemos que es una es una región extremadamente desigual pero no solamente desigual en términos verticales sino en términos interseccionales reproblematizar la economía política desde las varias dimensiones del poder pero también incluyendo la del posicionamiento de las economías del sur en el mundo global y también es necesario hacer unas miradas fuera de la economía me parece que hay una algunos casos bien interesantes de investigaciones que ocurren multidisciplinarmente como ya sea como ya se ha señalado y lo otro que es súper clave y que también ha ocurrido desde hace mucho tiempo en Ecuador y América Latina es insistir en que tiene que haber la conexión entre activismo y academia pero también entre la incidencia en la incidencia de la política pública en el caso de la política de la política pública de la política económica me parece que quedamos con una agenda debiendo en el caso de Ecuador con una agenda muy importante en términos tributarios se ha tratado de hacer modificaciones se ha tratado de hacer reformas tributarias ha sido muy complicado ahí tenemos una deuda pendiente de de global de redistribución como ya se mencionaba Ecuador últimamente sigue moldeado desde hace muchísimo tiempo en realidad sigue moldeado por un modelo ortodoxo en lo fiscal realmente ha habido periodos en los cuales eso se ha soltado un poco pero realmente sigue esa línea ortodoxa en lo fiscal inclusive en pandemia hubo reducción de gasto y reducción de inversión en 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 los en las cuestiones sociales y sectores sociales me parece que es importante en el caso en el caso ecuatoriano pensar en temas más avanzados sobre sobre cuestiones de sostenibilidad ambiental ahí hay una pelea de economía política muy importante hay una agresiva inversión especialmente extranjera pero también nacional en todo lo que tiene que ver con temas de minería y extractivismo y eso también tiene consecuencias como sabemos en los temas de desigualdades en los temas de impacto ambiental pero también sobre las mujeres y en los temas de violencias por ejemplo contra las mujeres me parece que hay una deuda importantísima en lo que se refiere a temas de derechos del trabajo pero en los nuevos mundos del trabajo también y considerando estas formas precarias de trabajo que ahora están surgiendo de nuevo en el Ecuador y creo que hay también una deuda pendiente en política pública en lo que tiene que ver con el Estado el modelo de Estado el Estado de bienestar que en el caso de ecuatoriano no necesariamente ha sido conformado como tal en su historia y finalmente yo creo que es necesario que volvamos digamos que pensemos con todos estos elementos y me parece que es un tema como ya mencionaba Raquel cohesionador el tema de los cuidados pero no pensar únicamente y ahí sí me salría un poquito de la cuestión de sistema como tal de sistema de cuidados servicios de cuidados pensar en una agenda de economía de los cuidados o de economía de la reproducción social como ya también se le está llamando en otros ámbitos para pensar estas nuevas formas de sostenibilidad de la vida como una agenda como un horizonte cohesionador y transformador o sea no perder eso de vista como un horizonte y pensar en organización de las economías en torno al cuidado tiene que ver con los sistemas de cuidado tiene que ver con la fiscalidad pero también tiene que ver con pensar por ejemplo esta combinación entre la economía el sostenimiento de la vida con estas experiencias locales y la reducción por ejemplo de la escala de las economías pensar en formas de reproducción diferentes y de producción diferentes en lo local para eso las experiencias locales de las que hemos hablado y que Colombia tiene una gran cantidad de experiencias que nos puede compartir son clave y que también tienen que ver con el tema de territorializar luego me parece que es importante pensar en dar cuenta de los mundos del cuidado conectados con los mundos del trabajo es decir pensar en la agenda laboral también ubicando los temas de los cuidados allí es decir que la agenda de los cuidados la agenda de las economías de los cuidados o de la reproducción social se convierte en una agenda más cohesionadora Alison perdón vas finalizando para dar paso a Alba sí 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 con esto voy nada más cerrando y bueno simplemente recordar que la economía feminista es fundamental como clave para desafiar la economía como sistema pero también la economía como pensamiento y creo que eso es algo que debemos tomar en cuenta nosotras digamos pensando en este futuro y señalando este mediano plazo de acción eso nada más muchísimas gracias Alison bueno el tiempo ya sabéis necesitamos tiempo para procesar todo lo que pasa en este breve espacio de tiempo gracias Alison damos paso ahora a Alba para que pueda compartir con nosotras también Alba Carosio es profesora de la Universidad Central de Venezuela y coordinadora de la red latinoamericana de mujeres transformando la economía de Rente y le agradecemos enormemente que a pesar de las diferencias horarias y de todos los líos que hemos tenido en el último momento haya sido posible que esté aquí acompañándonos y podamos disfrutar con sus aportes y enriquecer esta conversación Alba la Rente es una red que tiene su largo recorrido que surgió como un proceso de articulación y como una forma de apropiación por parte de las mujeres de actividad económica y de la propia economía me gustaría sugerirte si tú quieres aportarnos eso desde esa experiencia y de cómo ha sido ese proceso qué aspectos qué hitos más significativos o relevantes en cuanto a cómo habéis organizado la articulación te gustaría compartir con nosotras y cómo ves la continuidad de esta articulación de redes de economías transformadoras desde lo local y territorializadas en ese ámbito más global de alianzas para cambiar las bases de la economía gracias Alba bienvenida bueno muchas gracias por esta invitación y también quiero darle un saludo a las compañeras de rente que hay algunas que han podido conectarse también a esta actividad y bueno les hablo desde Caracas desde el otro extremo del mar no es cierto donde estamos aquí con con algunos de los rasgos que que dijo Alison y que es Bozo Alison pero también con otros de los rasgos que es lo que quiero agregar este América Latina es una región desigual una región que tiene problemas desde hace este muchísimos años su origen colonial ya lo marca pero también es una región que no se resigna a la desigualdad y que tiene unos movimientos sociales sumamente activos y uno de estos movimientos sociales activos es el movimiento de las mujeres las mujeres estamos en la calle estamos en todos los espacios somos capaces de convocar marchas multitudinarias a lo largo y ancho de toda nuestra región hemos irrumpido políticamente a pesar de que también es una sociedad con un patriarcado muy fuerte entonces bueno el propio nombre de la red red de mujeres transformando la economía así transformando de una manera afirmativa tiene que ver con justamente los aportes que nosotras consideramos que estamos haciendo que hemos venido haciendo que lo hemos hecho históricamente y visibilizar esos aportes que hemos dado a la vida de cada uno de nuestros países y a la vida de nuestra región américa latina ha aportado también algunas ideas que incluso quedaron reflejadas en los procesos constitucionales que hubo a principios del siglo 21 la renta nace en 1997 y tuvo un papel muy importante en la lucha contra el alca porque el alca no solamente era un digamos un tratado profundamente desigual sino era un tratado que se basaba sobre la muerte ¿no es cierto? porque también lo que ha ocurrido es que la desigualdad en nuestra región muchas veces inducida desde la geopolítica es una necropolítica ¿no es cierto? es decir todo esto que nosotros estamos hablando de economía para la vida se aterriza en una realidad muy importante que es la realidad de mucha gente que muere y muchas mujeres que mueren en nuestra región y muchas mujeres que mueren en el mundo de hecho pareciera que en este momento también vuelve a haber una ola de necropolítica a nivel mundial ¿no es cierto? es decir donde la economía para la vida está bastante vamos a decir así bastante combatida por una economía de guerra una economía que prefiere invertir en armas en lugar de invertir en la vida y entonces estos también son temas feministas nosotras como red queremos mostrar digamos de hecho la última publicación que hizo Rente es una publicación que se llama economías transformadoras en clave feminista la transformación es una transformación que viene desde lo local pero que también tiene que tener incidencia en lo global por ejemplo Rente ha participado y ha tenido un papel muy activo en la este en los foros sociales mundiales en realidad nosotras no solamente articulamos desde los distintos países que formamos parte por eso no voy a hablar de ningún país en especial sino que podemos hablar con una visión latinoamericana este articulando con diferentes movimientos sociales eso se ha hecho mucho a través del del foro social pero también lo hacemos a partir de nuestras propias realidades cada una que se yo Brasil que trabaja muchísimo en la agroecología con un movimiento de campesinos muy fuertes también Bolivia también Ecuador Venezuela que es un país donde el extractivismo digamos tiene un papel sumamente importante de que además estamos viviendo un bloqueo económico entonces aquí digamos tenemos otras realidades este México por ejemplo que es uno de los integrantes de la rente muy fuerte en este momento trabajando en alianza con un gobierno que habla de la cuarta transformación industrial tenemos alianzas con alianzas de interrelación muy directa por ejemplo con la marcha mundial de mujeres ninguno de los temas feministas ni tampoco de los temas económicos este no son ajenos porque realmente nuestro foco que es economía para la vida no solamente para sostenerla para mejorarla para ampliarla para hacerla más plena como deseamos todas las mujeres y además no solamente desde lo local sino también con posiciones políticas a nivel regional y a nivel mundial en nuestra región efectivamente coincido con Alison Vázquez hay una gran cantidad de economía informal pero la economía informal la podemos ver de una manera negativa de una manera positiva podemos verla también como una diversificación de la economía y de las múltiples economías que conviven en nuestra región el problema quizás que tenemos que debatir fuertemente es la desprotección porque lo que ocurrió por ejemplo en los momentos de pandemia es que ya esas cifras están las tiene Cepal en nuestra región nos faltan estudios nos faltan estudios que nos muestren las brechas nos faltan estudios que nos muestren la dimensión de la pobreza lo que falta es tomar algunas decisiones y tener más fuerza de incidencia política pero yo creo que nosotras y el movimiento de mujeres en general de las cuales rente por supuesto forma parte porque la economía en realidad la entendemos desde ese y por cierto no soy economista profesional graduada en la universidad sino que vengo del campo de la filosofía entonces bueno todas saben que economía viene de oicos y oicos quiere decir casa entonces que queremos hacer bueno ver cuál es la mejor manera con una visión bien feminista de administrar nuestra casa nuestra casa pequeña que es nuestro territorio pero también nuestra casa amplia que es el planeta y nuestra casa muchísimo más amplia que algún día será el universo completo entonces tenemos una una agenda que trabajamos justamente durante la primera reunión del año que es una agenda amplia de trabajo por ejemplo pensamos que este es un momento actual de reestructuración económica mundial de relocalización de muchas actividades de muchas de la economía en general entonces es necesario que haya una palabra feminista al respecto ¿no es cierto? entonces sobre eso pensamos debatir este año con respecto al concepto de cuidados es importante verlo desde un punto de vista integral justamente en América Latina se han esbozado algunas ideas que han quedado incluso incorporadas en las constituciones no solamente los derechos de las mujeres sino algunas ideas como las del buen vivir suma suma camana suma causai que vienen desde nuestros pueblos originarios y que sería necesario retomar o sea pensar los cuidados no solamente desde digamos lo que generalmente se está pensando que son los cuidados que hacemos las mujeres y que bueno como históricamente lo hemos hecho sino el cuidado desde un punto de vista más integral que también comprende el ambiente y de ahí en nuestra región esto es algo sumamente importante otros otros temas que nos interesa muchísimo trabajar es justamente la reconfiguración del trabajo desde ese punto de vista de la diversidad de aportes económicos que se hacen unos monetarizados y otros no monetarizados pero a todos ellos hay que darles no solamente espacios sino hacerlos visibles y destacar los aportes que tenemos que hacer luego tenemos temas que nos interesan mucho como la posibilidad de la integración latinoamericana y caribeña es decir las mujeres de hecho RENTE es una red que integra la región latinoamericana es cierto tenemos compañeras de prácticamente de todos los países de América Latina y finalmente el tema que tiene que ver con la violencia tiene que ver con la paz y tiene que ver con esa economía que es una economía necrológica es la economía que hay atrás de todo lo que significa el comercio armamentista que también llega a nuestra región para no ser utilizado en guerras formales pero sí ser utilizado en guerras informales bueno finalmente solamente destacar que es el objetivo de la pregunta que me hicieron que aportes de incidencia podríamos señalar bueno yo he señalado algunos en los que fuimos exitosas los momentos varían no es cierto no es lo mismo tener este gobiernos en cada en cada país que sean progresistas con los cuales podamos dialogar que gobiernos con los cuales no se puede dialogar y hay también una una ola antiderechos no es cierto que viene de Estados Unidos pero también de Europa y también está fuertemente presente en nuestros países este bueno ejemplo muy sencillo fue por qué perdió el proceso de paz en Colombia cuando se esgrimió porque perdió el referéndum cuando se esgrimió el tema de la ideología de género entonces todas esas fuerzas sigan presentes y en disputa en nuestra región entonces eso también lo tenemos claro por eso los feminismos anudan fuerzas con otros con otros movimientos es cierto nosotros tenemos muy buenos diálogos con los movimientos campesinos con los movimientos de pobladores con los movimientos progresistas en general y hacemos resistencia en aquellos lugares donde no se puede hacer la integración latinoamericana la vivimos en nuestra cotidianidad porque bueno nosotras como red somos una red de integración latinoamericana fantástico Alba muchísimas gracias por haberme permitido muchísimas gracias Alba Bueno veis que tenemos experiencias recorridos de diferentes tipos de articulaciones de economías transformadoras desde lo local desde lo más global todas orientadas desde el contexto sociopolítico y económico en cada territorio pero quizá podríamos decir que hay como dos pautas cambiar las bases de la economía y mejorar las condiciones de vida y de los derechos económicos y sociales de las mujeres Vamos mal de tiempo lo sé como hemos empezado un poco tarde no sé si acaso tenemos 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta ¿te parece bien? ¿te parece bien mayo? vale entonces os damos el micro si alguien quiere hacer alguna pregunta comentario aportes Buenas tardes muchísimas gracias y gracias por toda la conferencia por todo gracias bueno mi pregunta y es dado que el panel es hacia una economía hacia una escuela de economía feminista mi pregunta está relacionada con el fenómeno del narcotráfico y este fenómeno de la economía que no ha sido me parece suficientemente mencionado a lo largo del congreso y entiendo bien por qué pero como una economía feminista y como el estudio desde el feminismo de la economía no sólo sino de todas las disciplinas puede hacerle frente a una economía que está digamos como por debajo de lo que hoy por hoy se mueve como un cáncer tremendo en nuestros territorios América Latina pero seguramente también pero bueno en todo el mundo entonces va relacionado a eso porque no me parece que haya sido como mencionado y que se podría hacer desde allí también retomando y estoy de hecho retomando olvidé decirlo la intervención de la garganta poderosa que en el congreso de CLACSO se interrumpieron para decir dónde se está estudiando el narcotráfico en todos estos foros entonces va de eso gracias si os parece recogemos hay una pregunta aquí otra de Rafaela muy buenas noches ya para todas y todos de verdad que estos temas me tienen engolosinada me tienen apasionada de verdad pero la verdad no me quisiera ir con la sensación de que estos temas de la economía feminista sea solo para las intelectuales y para la academia no me quiero ir con esa sensación ¿por qué lo digo? porque dentro de la transformación dentro de la capacitación la formación el aprender si bien la mayoría todas somos mujeres las mujeres barriales las mujeres campesinas y todo eso me refiero específicamente a las mujeres de Colombia pero que realmente hemos dado como un ejemplo es de cómo realmente capacitarnos dentro de un modelo bueno teniendo en cuenta políticas públicas teniendo en cuenta proyectos que se tenga en cuenta la capacitación la formación el estudiar remuneradas ¿por qué lo digo? porque nos limita realmente y yo sé que aquí hay muchas experiencias de organizaciones que invitan a unos talleres y casi nunca llegan las mujeres porque están trabajando porque hay que subsistir porque no somos cuerpos gloriosos ¿cierto? entonces a mí me parece muy importante que en esas políticas públicas y los proyectos no se pierda de vista el pago la remuneración porque yo pienso que eso hace parte de la economía feminista y otra cosa que me parece porque yo no me veo créeme bueno además en el caso colombiano por ejemplo la población desplazada yo soy desplazada allí hago parte de esa de esa violación sistemática de los derechos allí dentro del conflicto bélico y la mayoría llegamos a quinto de primaria porque la mayoría venimos de la zona rural entonces la mayoría tenemos quinto de primaria que por obvias razones que claro tengo quinto de primaria porque para trabajar la tierra tener hijos conseguir marido que era suficiente ¿cierto? y bueno un tiempo estuve muy brava con mi mamá pero después la entendí porque es esa cultura ¿no? mire entonces yo personalmente me gustaría mucho ir a la academia claro me dicen con 65 años pero a mí sí me gustaría transformar para transformar ¿cierto? entonces dentro de esto también me parece muy importante que no perdamos yo no entiendo yo puedo decir que me voy economista empírica no sé llevo otra carrera yo en Colombia hice el derecho de abogada empírica y nos llevó a la corte constitucional a pelear el auto 092 y a aprender a utilizar las herramientas jurídicas y hacer incidencia y todo eso me llevó a eso entonces yo de aquí yo me puedo decir que hoy me voy economista empírica antropóloga empírica bueno llevo muchas carreras de aquí de esto porque me ha enriquecido entonces a mí me parece muy importante que no perdamos el producto interno bruto ¿cierto? ahí ahí aportamos a que por ejemplo aquí en España que la economía española no se caiga de la mano de obra de los cuidados de las mujeres migrantes o no ¿cierto? entonces me parece muy importante que tengamos en cuenta eso porque la mayoría de nosotros creemos que hemos llegado acá y que somos una carga la falta el despertar de la conciencia y de conocer todos estos temas son importantes ¿cierto? por eso me parece muy importante entonces eso no lo podemos perder de vista en estas agendas y lo otro que yo creería que mañana no me da tiempo es que es que tenemos que seguir trabajando en el despertar de la conciencia entendido eso de conocer de formarnos de capacitarnos en fin de muchas razones el despertar de la conciencia que nos lleve a porque yo sé que para todas no podemos olvidar que para lograr los derechos ¿qué nos ha tocado hacer? protesta ¿cierto? y yo la llamo acciones políticas legítimas pacíficas de hecho claro me cuestiono un poquito de lo pacífica ¿no? que a veces me da como coraje entonces no podemos perder de vista esas acciones que igual es protesta ¿cierto? y bueno me preocupan esas agendas tan bonitas que llevamos y pues que no nos pase lo de la chicharra la chicharra canta y canta y canta y de tanto cantar llega un momento que se revienta y que ha pegado al palo entonces yo no quisiera eso por favor muchas gracias gracias compañera bueno rapidito nada quisiera saber qué vamos a hacer desde la economía feminista ya que estamos aquí que están las compañeras latinoamericanas y del caribe qué vamos a hacer desde la economía feminista para todas estas mujeres que nos hemos tenido que desplazar desde distintos países las que hemos tenido que huir por violencia las que hemos sido expulsadas qué vamos a hacer con esas mujeres que hemos estado enviando remesas a los países a los distintos países para mejorar la vida de su familia de la sociedad donde están y que siguen los gobiernos sin solucionar el tema de la salud el tema de la educación el tema del trabajo a ver qué vamos a hacer desde la economía feminista con esa historia porque muchas mujeres tienen que volver otras nos quedamos acá pero luego hay algunas que vuelven sin pensiones o con pensiones precarias hay muchas que vuelven y no tienen redes porque han estado trabajando aquí toda la vida hay otras que van allí y ya luego sus hijos y sus hijas tienen otras vidas y se quedan allí qué vamos a hacer desde la economía feminista con todas estas desplazadas que hemos decidido algunas en irse y luego volver a sus países y que hemos estado con esas remesas sosteniendo a todos esos países que todavía siguen sin hacer esos gobiernos y siguen sin hacer esas políticas específicamente de cuidado qué vamos a hacer desde la economía feminista gracias hay más palabras no vale pues yo tengo una pregunta muy práctica como después del congreso me mantengo informada sobre las campañas las publicaciones como las cosas que se van haciendo como si hay una mailing list o hay un hashtag o un grupo de telegram si hay algo para poder mantenernos informadas sobre todas estas cosas que se están comentando bueno gracias a todas por los aportes comentarios preguntas aclaraciones como vamos muy mal de tiempo vamos a hacer un recorrido así entre todas para intentar dar respuesta o tal y vamos a invitar a Alba y Alison precisamente que empiecen pero por favor todas os pido brevedad porque estamos ya pasadísimas de tiempo vale Alba quieres iniciar tú las respuestas comentarios un minutito por favor cada una vale un minuto Alba no podía activar el micrófono disculpen bueno lo primero que quería recalcar es que por lo menos en nuestra región ninguna de nosotras es solamente académicas academias y militantes somos las mismas no es cierto es decir no hay nadie que sea exclusivamente académica o exclusivamente militante simplemente somos académicas porque tenemos un lugar de trabajo pero lo mismo podríamos ser cocineras o lo que sea o médicas este segundo una cosa que quería aportar es que si se está estudiando el narcotráfico y se está estudiando el papel incluso de las mujeres que es un papel terrible no solamente en el narcotráfico sino en las maras como justamente nosotras tenemos contacto por ejemplo en Brasil hay libros enteros publicados acerca de la situación de las mujeres en el mercado del narcotráfico ahora bien el narcotráfico es parte de esa gran necroeconomía porque en realidad lo que está ocurriendo o lo que ocurre a nivel mundial es que hay un profundo flujo de economía monetaria hacia los diferentes circuitos de muerte de los cuales el narcotráfico es uno y quizá se tiene digamos la imagen de que es América Latina la gran proveedora de elementos contaminantes ¿no es cierto? de cocaína de en fin de diferentes cosas pero recuerden que ahora las drogas de de factura digamos química se hacen en cualquier parte ¿no es cierto? entonces también esto es importante señalarlo entonces solamente quería hacer esas dos aclaraciones por las compañeras y reiterar que nosotras como académicas estamos muy agradecidas de haber tenido la oportunidad de destinar el tiempo que la compañera colombiana contaba que a lo mejor ella no puede destinar pero de ninguna manera la academia está desligada de la práctica porque todos los centros de investigación y de estudio latinoamericanos han nacido de la militancia y seguimos siendo profundamente militantes la renta es un ejemplo bueno muchas gracias Alba Alison gracias yo quería decir dos cosas la primera respecto a la segunda intervención yo creo que sí que la economía feminista les debe mucho a las mujeres y a sus vidas porque hay una de las críticas más importantes metodológicas que hace la economía feminista y es que tiene que referirse a las vidas de las mujeres a lo localizado a las experiencias de las mujeres para poder entender es decir si nosotros no tenemos nos fijamos no cambiamos el lente desde la academia a partir de las vidas de las mujeres de sus experiencias de sus estrategias de sobrevivencia la economía feminista quedaría carente de sentido es decir es fundamental la experiencia es fundamental justamente la presencia de mujeres que están en toda la economía porque ahí es donde estamos sosteniendo la vida para poder entenderla desde la economía feminista y lo segundo que quería decir referirme al tema del narcotráfico y era un punto tercero que me quedé sin decir en mi intervención es que la economía en Latinoamérica la economía en general es una economía violenta y se está volviendo más violenta no es violeta es violenta y es violenta por varias razones es violenta por las crisis migratorias es violenta por un estado ausente que creo que es un punto especial que no creo que hemos tratado y que es necesario tratar el rol del estado cómo se deteriora cómo se ha corrompido la economía sumergida y legal que tiene que ver con el narcotráfico pero que también tiene que ver con otro tipo de redes las mujeres son la moneda de cambio de las violencias y de estas economías otro tema relacionado directamente con el extractivismo es violento porque la economía extractivista es violenta también y también está relacionado con la financiarización y con la desregulación financiera yo creo que esos cuatro cinco elementos nos hacen configurar también otra mirada de la economía desde las desde las condiciones violentas en las cuales se ha engendrado esta nueva economía pero también las consecuencias que tiene en las violencias y en los cuerpos propios de las mujeres entonces creo que sí sí es un tema que debemos seguir profundizando y creo que sí es digamos una característica de la nueva economía que debe ser estudiada analizada y generar propuestas alternativas hacia eso eso nomás gracias gracias bueno sobre la pregunta de la economía del narcotráfico y pensando en lo que hemos venido trabajando en la micro red tal vez esta propuesta colombiana de legalizar pero poner un impuesto para contribuir a la igualdad de género sería muy importante yo decía sigue siendo trabajo gratuito de las mujeres sí o sea no es que no se reconozca pero no hay desde los gobiernos o por lo menos en Colombia o en Cali no hay recurso suficiente para pagar esto pero sí hay estrategias como los horarios y las condiciones que se pueden facilitar para esta formación y desde la educación popular que es nuestro enfoque pedagógico por ejemplo usted no necesita terminar el bachillerato para comprender algunos temas que afectan su vida sin embargo hay la posibilidad de articular con el servicio de educación si usted quisiera terminar o continuar pero no es un factor excluyente y se lo dice una mujer que entró a la universidad a los 33 años con una hija de 14 y una hija de 5 años y como madre cabeza de familia o sea finalmente hay 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 condiciones que tenemos y los recursos de los gobiernos son insuficientes y como lo hemos tenido que hacer gratuitamente pues la organización y tener un plan ni construir ese plan colectivamente es lo que nos ha posibilitado y por un tiempo creo yo todavía largo esa va a ser la apuesta seguimos aprendiendo desde el análisis interseccional cierto de esas distintas realidades nosotros hemos venido trabajando con yo nombré a las afrodescendientes a las indígenas pero hemos venido trabajando con las mujeres con discapacidad porque no comprendíamos o no sabíamos cómo vivían las violencias y cómo tendría que ser el cuidado que ellas necesitan que no sea un cuidado que las discapacite más porque muchas no conocen sus derechos muchas no saben que eso que les pasa es violencia sexual y demás y hemos tenido que aprenderlo con ellas y con y con quien las cuida y con las mujeres migrantes hemos tenido que no sólo trabajar comprendiendo la realidad que que tienen sino abriendo puertas para que el ser migrante no les quite posibilidades y derechos bueno sobre yo quería retomar un tema que ya lo planteó un poco Alba sobre la economía de la muerte o la economía de la vida frente a una economía de guerra que nos lleva a una crisis entre otras energética pues una crisis de vidas una crisis energética una crisis de precios una crisis de inflación ahora una crisis de tipos de interés que bueno toquemos Mareda nos volvamos a ver en una crisis de deuda porque ahora los estados van a tener también que dedicar más recursos no sólo a las guerras sino también a pagar digamos los mayores precios y esto es algo que pagan todos los estados también los estados endeudados altamente endeudados y por tanto frente a eso yo creo que tenemos que tener un posicionamiento claro de que nosotros buscamos la economía de la vida colocar la vida en el centro yo creo que esa es la belleza de la economía feminista y esta y esta es un poco lo que nosotras debemos reivindicar y luego a Rafaela yo creo que la agenda de los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar que además gracias justamente al activismo a vuestro asociacionismo a vuestras redes internacionales se ha hecho cada vez más visible yo creo que ha estado está cada vez más incorporada justamente en los estudios venimos de hacer uno en oro mujeres con la OIT con hoy la OISS sobre el acceso a la seguridad social como justamente eso generar insumos para poder incidir para que realmente los derechos se equiparen y las prestaciones y el acceso también se puedan equiparar entonces para mí es otro ejemplo de lo que estamos hablando aquí desde la militancia desde el general conocimiento para poder incidir en otros casos en política pública así que nada simplemente rescatar que eso se está haciendo y también sois parte de eso gracias Raquel gracias a ver lo que hemos planteado hoy de una escuela internacional cuando decimos internacional son aportes de lo que venimos haciendo en muchos países en este momento estamos aquí un programa que hemos desarrollado que está acabando en estos días que es una alianza se llama Trenzando Cuidados es una alianza que está OCFAM Intermont de esta zona del país está OCFAM Colombia OCFAM de otros territorios bueno y estamos como países México Uruguay que ustedes saben que en esto de los cuidados ha sido es un patrimonio de América Latina por toda la historia y por todo lo que ha hecho está Bolivia Perú Ecuador no México Colombia espero que no se me pase ninguno Cuba ay sí aquí lo tenía pero no lo leí y ha sido un proceso de un periodo de intercambios y aprendizajes por eso es que vemos esa importancia y esa pertinencia de seguir trabajando juntas de intercambiar lo que tenemos de hacerlo más un poco más seguido diríamos más organizado etcétera y no es cuando decimos aprendizaje conocimiento que las universidades estén en la academia también estamos hablando de trabajar con las mujeres rurales como lo hemos hecho a menudo en Colombia con las mujeres indígenas en Madrid acabamos de estar en territorios en el programa territorios domésticos allá conocimos los proyectos que ellas están haciendo las relaciones que tienen con América Latina por ejemplo con Colombia con los sindicatos de trabajadoras domésticas etcétera tienen relaciones entonces todo esto nos va afirmando aquí vamos a conocer lo que está haciendo el equipo de acá de Sonia Ruiz de Raúl del grupo digamos que está haciendo acá lo de cuidado vamos a conocer un poco en terreno lo que están haciendo entonces lo que les digo es recoger todo esto potencializarlo y por supuesto por supuesto gracias por todos sus aportes pero por supuesto si uno habla de América Latina tiene que hablar del narcotráfico en Colombia hay unos programas que se hacen con mujeres porque las mujeres como siempre llevan la parte más dura inclusive en encarcelamiento es más fácil que encarcelen por narcotráfico a una mujer campesina que al narco que lo hace todo eso se está demostrando en estudios que se han realizado entonces todo esto que ustedes el desplazamiento es parte de lo que es nuestra economía entonces todo eso tenemos que abordarlo y la idea es ir recogiendo qué interesa cómo nos vamos sumando es una invitación a todos estos países que están acá a que nos unamos en ese sentido lo que hemos hecho lo que tenemos porque tenemos un capital inmenso de conocimiento de experiencias de procesos tratemos de hacerlo mejor y como alguien preguntaba tenemos que mirar como esto no sé crear un sitio o algo especial donde todas podamos consultar y conocer muchas gracias por su atención y por sus preguntas gracias Anaí bueno ya para finalizar y muy brevemente efectivamente gracias por las por el interés por la participación por la atención y por vuestros aportes las que lo habéis explicitado y las que os los habéis quedado yo aportaría dos cosas más a lo que las compañeras ya han dicho al hilo de vuestras intervenciones de lo que nos habéis devuelto yo creo que necesitamos seguir avanzando y caminando juntas reforzando alianzas y estrategia de redes para la incidencia política que sabemos que no partimos de la nada que son muchos a los aprendizajes y las experiencias que tenemos y que queremos seguir compartiendo y necesitamos seguir caminando y avanzando juntas para encontrar dónde están esos puntos de prioridades donde tenemos que pensar reflexionar conjuntamente y definir nuestra propia agenda de prioridades y cada una en cada sitio en cada territorio tendrá su propia ordenación más allá de que haya algunos puntos comunes hablabais de la economía de guerra la necesidad de acabar con ese monstruo devastador y yo diría sí y creo que también necesitaríamos poner el foco de atención en cambiar la política sexual que está implícita en las políticas económicas por eso necesitamos el enfoque interdisciplinar pero también necesitamos aportes desde la economía porque hay que incidir en el corazón de las políticas económicas también porque si no no vamos a poder resolver cómo hacemos con las mujeres que estáis en el exilio económico expulsadas de vuestros países para continuar con vuestros procesos de vida y yo creo que todo eso nos tiene que llevar a buscar de qué manera podemos seguir avanzando para ese cambio de paradigma económico y es el paradigma feminista en el que estamos y luego hablaremos de las diferencias de los matices y de dónde ponemos los focos de atención pero estamos hablando de eso cada una desde sus conceptos y sus realidades bueno pues tendremos que seguir confluyendo y buscando consensos y aceptando y integrando esas diversidades creo que a medio plazo necesitamos estrategias de incidencia política que nos permitan ampliar la dimensión y el concepto y el alcance de las políticas redistributivas que no podemos seguir aceptando que estén basados los derechos económicos en la contributividad exclusivamente porque eso deja fuera a muchas mujeres que están fuera de los sistemas contributivos y eso enlaza con la reforma del sistema de pensiones con las reformas tributarias de las que las compañeras han hablado por eso nos parece interesante y por eso traíamos la propuesta de avanzar conjuntamente si el testeo y el sondeo nos parecía así hacia una escuela internacional virtual de economía feminista como un punto de encuentro permanente ¿cómo lo construimos? pues ya os lo contaremos ahora vamos a buscar la forma operativa de darle realidad pero a muy corto plazo yo creo que mañana tenemos una cita para pensar ¿cómo hacemos para no parar aquí este proceso? ¿de verdad? ¿cómo queremos caminar juntas? ¿dónde vamos a encontrarnos dentro de dos años en el próximo Congreso Estatal de Economía Feminista y qué vamos a hacer mientras tanto? sugería antes Mayo ¿cómo nos mantenemos informadas? yo creo que ese es un input interesante para discutir para hablar conjuntamente mañana en la Asamblea ¿no? tanto ¿cuáles son las redes y las alianzas y los puntos irradiadores para compartir y horizontalear toda la información y cómo hacemos para ir construyendo esos espacios que nos permitan seguir articulando así que mañana si queréis lo podemos seguir hablando ¿no? muchísimas gracias a todas